Exactamente, cantarán para todos ustedes esta noche, Rosario y Charly Sueños. ¡Eso! Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar. Con la luz de las estrellas en mis sentimientos te vuelvo a encontrar. Quiero que me mires a los ojos, que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Quiero que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero amar. ¡Eso! Soy como el agua del río, que por el camino me dejo llevar. Porque aprendí que la vida, por todo lo malo, algo bueno tendrá. Quiero que me mires a los ojos, que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero amar. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. La presentación fuera de competencia, vengan chicos por acá de Rosario y Charly. No serán evaluados por los jurados, pero nuestro director de la academia, Sebastián Mellino, nos tiene que comentar cómo vio su presentación. Bueno, la verdad que con sabor a poco. La posibilidad de que entren dos personas nuevas a la academia era para subir el nivel de esta competencia. Si lo que tienen para dar chicos es esto, estamos en problemas. Entonces necesito realmente que se pongan las pilas y se pongan a trabajar de verdad. O sea, no sé si el efecto fue que en esta semana sus compañeros subieron el estándar que tenían y eso debemos reconocerlo. Bueno, la verdad es que tiene mucha razón Sebastián, tal vez es que nuestros amigos, nuestros compañeros están en un nivel mucho más superior que nosotros. Pero nosotros estamos con esas ganas de aprender, de ponerle fuerza aquí a la academia. Chicos, si eso es ganas, estamos al horno. O sea, ganas es otra cosa. O sea, ganas es vivir para esto. O sea, respirar para esto, dormir para esto, soñar con esto. O sea, ganas es ganas. Gana, Rosario, ¿qué piensa? Bueno, la verdad, como dice Charly, estamos definitivamente dispuestos a aprender. Se lo juro que estamos dispuestos con él. Estamos, vamos a ensayar, vamos a ensayar, vamos a ensayar. Es así, se lo juro que es así. Y este escenario es muy fuerte. Por eso los nervios quizá un poquito nos jugaron en contra. Pero la verdad que es para ambientarnos, ¿ves? Como ellos también, su primera vez, estaban nerviosos. Sí, sí, tomo eso, ¿eh? Entonces nosotros con más fuerza y vamos para nuestra próxima presentación. La próxima vez que se presenten será para que los evalúen. Será en competencia. Los despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. No se olviden. ¡Voten!